Rubén Omar Romano, técnico de Monarcas, Morelia, dijo que no debe dársele tanta importancia a la derrota de México ante el seleccionado de Estados Unidos, pues es un partido de preparación en el que se trabajan solamente dos días previos al cotejo. Se dramatiza todo, es un partido de preparación con jugadores que vienen de una pretemporada, todavía no arrancaron muchos en Europa y con dos días de trabajo es muy complicado. Romano consideró que tanto la afición como medios de comunicación dramatizan tanto que los técnicos ya están acostumbrados. Sí, la gente dramatiza, el periodismo dramatiza, los títulos de los periódicos dramatizan, pero bueno, uno ya está acostumbrado a todo eso. Que jugó apenas unos minutos contra Estados Unidos, ayer en el estadio Azteca, dijo que el rival tuvo una oportunidad clara y la aprovechó para ser el único tanto del partido. No, creo que son juicios de la gente, creo que por ahí tuvimos un funcionamiento bastante bueno, creo que no concretamos las que tuvimos de gol y estuvieron una de gol y no la hicieron. El michoacano se mostró tranquilo y contento de haber sido llamado a la selección y espera seguir apareciendo en las convocatorias. Sí, siempre uno viene tranquilo, sabe que lo están tomando en cuenta, por ahí me tocó entrar, como dices, pocos minutos, pero estoy contento de regresar a la selección y con muchas ganas de seguir trabajando para tener otro llamado. Para Cristian Errecodo Valdés, mediocampista monarca, México tenía que perder algún día en el estadio Azteca ante Estados Unidos, aunque señaló que en este proceso hay cosas más positivas que negativas. Algún día iba a perder México con Estados Unidos en el Azteca, se dio ese día desgraciadamente y bueno, creo que son muchas más las cosas positivas que ha habido en este proceso que las negativas. Ante el abucheo y descontento de la afición mexicana, al término del partido, el jugador Carlos Morales, sea en lo que el reclamo siempre ha sido así en México. Siempre hemos sido así en México, siempre y eso es lo que nunca han entendido, la aficionado, nosotros como parte del fútbol nunca hemos entendido, ni con todo respeto, ni los medios, porque ayer o antier éramos los mejores del mundo por lo que se había logrado en los olímpicos y ayer por un partido que se pierde ante selección, somos los peores del mundo. Así es que nunca hemos entendido, en general. Monarcas Morelia ya se encuentra listo para recibir este viernes en el estadio Morelos al conjunto de Puebla, en punto de las 21.30 horas, en el partido de la fecha 5 del torneo de la Liga MX. Con información de José Rodríguez, informa, Quasar TV.